Los carteros son uno de los servidores públicos más reconocidos y queridos por la sociedad mexicana. Su empeño y dedicación ha sido importante a lo largo del tiempo, principalmente en esta época que vivimos la pandemia de COVID-19, pues su trabajo no se detiene para cumplir con la función de comunicar a la población. Hombres y mujeres han adoptado medidas de seguridad para continuar con una labor que se volvió titánica. El correo de nuestro país debió seguir operando para entregar la correspondencia y los paquetes que se adquirían a través del comercio electrónico. Las postales y los obsequios dejaron paso a los insumos médicos y productos desinfectantes comprados a través de internet. Durante este tiempo de confinamiento en nuestro país, 6,194 carteros continuaron entregando correspondencia y paquetería en toda la República Mexicana. En lo que respecta a nuestro servicio de MexPost, 166 repartidores siguieron distribuyendo la materia postal. Nuestros centros de clasificación trabajaron con 885 empleados postales, quienes redoblaron esfuerzos para que la mensajería llegara a su destino en tiempo y forma. Para atender oportunamente a nuestros usuarios, en Ventanillas contamos con 3,359 trabajadores. Asimismo, 614 personas laboran en el área administrativa del Servicio Postal Mexicano. De los 13,680 empleados postales que conforman Cepomex, solo el 18% realizan sus labores desde casa en seguimiento a las recomendaciones de las autoridades de salud. Al celebrar el Día del Cartero y del Empleado Postal en nuestro país, reconocemos el trabajo del personal de Correos de México, porque a pesar de la pandemia, las entregas continúan. Por su compromiso, dedicación, esfuerzo y solidaridad, hoy les decimos gracias. Servicio Postal Mexicano